¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes, ya nos amaneció por acá. ¡Ay! ¿Saben algo? Hoy es el primer día de muchos que la casa se siente un poco más normal. Despertamos hace rato y ya saben que el otro día... Bueno, creo que no saben. Es que hice caldo de pollo el otro día, pero más que nada está repleto, repleto de verduras. Entonces, miren, le puse tan poquito pollo, pero lo desmenucé, que la verdad sabe muy rico, pero no está como que muy polloso. Y a David le di eso. También aparte le hice esto, que es fruta picada. Y hice unos waffles, pero realmente, pues, no son de harina. Es de avena. Avena con leche, de almendras y agua. Y un poquito de extracto de vainilla. Entonces, ahorita estoy esperando que David termine de trabajar un poco y enseguida necesitamos ir a balancear el carro. Bueno, porque hace unos días les comenté que el carro estaba haciendo algo muy raro y ya está mejor el carro. David le pudo cambiar unas piezas que de él creía que eran, que eran como los bracitos. Y dice que sí se arregló un poco, pero me dice, todavía le falta. Entonces, creé que ya saben que cuando uno va a México hay muchos, pero muchos baches. Y el otro día que fuimos, caímos a varios. Entonces, me dijo David, creo que se desbalancearon las llantas. Entonces, vamos a ir a llevar el carro a balancear. Y enseguida necesito de ir a la casa de Abby. Y la verdad es que hacer varias vueltas. Pero como les comenté el otro día, todos estos días solamente he estado en casa y no me voy a ir. Me quiero quedar aquí por cualquier cosa. Dania también anda vuelta loca. Que cómprame un periquito, cómprame un periquito. Y los hemos ido a ver. Y llamé a Petco y me dijeron que tienen unos. Bueno, tienen varios. Y me dijo la muchacha, oye, nos acaban de llegar unos como hace como dos días. Yo le pregunté, ¿tienen blancos? Y me dice, sí, sí hay blancos. Entonces, vamos a ir al ratito a ver si todavía los tienen. Y si no, me dice Dania, mamá, el color que sea. Cuando estábamos creciendo, nosotros, ya saben, en México siempre casi en las casas están esos que les dicen periquitos del amor. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es eso? Sí. ¿Dania les quiere decir algo? Ok. Si el periquito, así. ¿Periquito? Sí, el periquito es una mujer, entonces voy a llamarlo. ¿Y llamarla? ¿Cómo la vas a llamar? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Porque no pueden flan. ¿Cómo la vas a llamar? Si es una mujer, voy a llamarla snow, nieve. Pero si es un... I'll cut this part. ¿Si es un hombre? Hombre. Si es un hombre, entonces le voy a llamar flake. ¿Flake? 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 Bueno, la muchacha ahí en el petco me dijo que no pueden saber qué es ahorita. Me dijo, no sé si son hombres o son mujeres. Lo que pasa, hembra o macho. Porque me dijo, como están muy pequeños, me dijo, todavía no se ve. Y bueno, a ver, a ver. Otra cosa, no lo quiero tener enjaulado. Entonces le dije a Dani y a Samuel tenerlo dentro del cuarto, pero suelto. Eventualmente los pajaritos aprenden a estar con uno. Incluso yo les he platicado, mi mamá tiene un... Que mi mamá tiene es un cotorro, está como de este tamaño. Y es bien lindo. Bueno, con mi mamá, con el resto de las personas. Yo un día, ay, mira el periquito, quiere que yo lo cargue. Porque pasaba yo y cuando pasaba, me hace acá. Y luego dije, lo voy a cargar. Y ahí voy, que le pongo el dedo y el mugre perico. Ay, encantado. De volada se me subió. Y luego cuando le pongo, se me vino por el brazo y aquí. Y yo, yo, ya, ya, me sentía toda una pirata. Y de repente, ¡canc! Que me empieza a morder. Y yo, ¡ah! ¡Ah! Hacía así, me lo quería quitar. No, acá lo traía en la espalda, mordisqueándome. ¡Ah! ¡Ah! Y yo, ¡ah! ¡Ah! Y el mugre perico, nada, que se me bajaba. No recuerdo si vino mi hermana Sara o Abby. Y arrimaron la jaula y el perico rápido se bajó. ¡Qué cochino perico! O sea, nada más se me subió a mordisquearme. Y mi mamá ese perico lo tiene suelto. Y nada más en la noche lo mete a su jaulita. La jaula está abierta. Entonces, en la noche el perico se mete a la jaula. Y luego, hagan de cuenta que la trata de cerrar con el pico. Y luego, ¡cac! ¡Cac! Está gritando. Ya viene mi mamá y le pone. La jaulita le cierra. Y luego le pone una telita encima como para que esté más oscuro, me imagino. No sé. Pero al perico le encanta. Y les digo, todas las mañanas mi mamá le abre la jaulita. Y anda ahí afuera en la jaula el pájaro. ¿Y saben lo loco de esto? Ese perico le pertenecía a mi abuelita. Y luego, pues, falleció ella. Y mi mamá se lo llevó a su casa y ahí lo tiene. Y las veces que mi mamá ha venido para acá, mi papá, pues, le abre la jaula. Y resulta que dos veces que ha venido mi mamá, el perico se da la fuga. Y allá anda mi papá desesperado tratando de bajarlo del árbol. Porque se va, se va. Y mi papá cree que a lo mejor anda buscando a mi mamá. Le dice, Ramona, se me escapó tu pájaro. Y sí, dice mi papá, le pongo la jaula y en la noche vuelve a bajar. Creo que no quiere estar abajo. No sé si se subirá más alto a buscarla. No sé. Pero bueno, ahí está. Entonces, les digo, no lo quiero. Si es que, porque Dania me dice, mamá, yo ya junté dinero. Llévame tú nada más. Llévame, por favor, a comprar la mascota. Entonces, si la llevo al rato, entonces le digo, quizás los primeros días nada más tenerlo dentro de un cuarto. Y ya que te agarre confianza, pues, lo podemos soltar por toda la casa. Pero los abanicos apagados. Entonces, bueno, por a ver qué sucede. Porque, pues, ahorita la casa, les digo, está patas para arriba. Ahora, estos días nada más me he dedicado a estar al pendiente más que nada de David y lo normal. Nada más comida, agua y normal. ¡Uh! Soy famosa. Ahorita regreso. Me está llamando uno de mis papás. No dice las horas, ¿verdad? Ah, qué mala onda. Está cerrado hoy. No, no dice nada, David. Es que yo estoy actera, entonces. Acá más agua está ahorita, pero son mil lacras. ¿Dónde? Era donde te hicieron no sé qué cosa. Ajá, robaron un sensor de la llanta. Ah. Pues bueno, no creo que tengamos otra opción ahorita. Estuvo lloviendo toda la mañana y otra vez como que quiere. Ahí vienen las nubes, pero está vacío también. Me encanta cuando llueve. Especialmente cuando... Temprano en la mañana o en la noche. ¡Yi, listo! Oiga, dice David... Darías a mí. Darías a mí. Lo que pasa es que el carro andaba vibrando horrible y listísimo. Dice David que qué? Que traía dos bolas. Dos bolas. Andaba boluda. Traía una bola así. Y el volante se hace así. Era tin, 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 tin. Sí, nosotros creíamos que era el bracito porque previamente les digo que con otro carro ya nos había pasado que era un bracito. ¡Ah! Y resulta que no. Qué bueno que no. De una, dos, dos y seis. Y pero de igual modo, miren, David le cambió los bracitos y pues no está de mal, ¿verdad? Ir haciéndole todos los ajustes. Sí, ya estaban acabados los bracitos. Ya necesitaban su ajuste, ¿verdad? Ajá. Oye. Oye, déjale a punto donde vamos. Le pregunto a David que si no extraña irse manejando así a la carretera. A lo mejor yo era tranquila antes. O sientes que estás descansando ahorita. Creo que porque te enfermaste, ¿verdad mi amor? ¿Tienes ganas de descansar ahorita? Quiero asegurarme que esos remedios que estaba tomando funcionen. Ok. Y si no me van a funcionar, pues ya me espero. Si quieres yo te espero. ¡Chale! Ay, conseguí unos instrumentos de Docton en el Goodwill. ¿Te gustaría? Gracias. Va a ser todo muy higiénico. Voy a hervir todo, me voy a lavar las manos, voy a poner guantes que encontré en el Goodwill. Ah, soy capaz, ¿eh, David? Es broma. ¿Les gusta cómo se ven las montañas a lo lejos? El Samuel, sí Todo el mundo trae sus mascarillas, ¿verdad? Yo sí Uy, me mareaste Pero te traje Eso sí Espero que tengan las caras El Samuel me dice Nos dice Oigan, no, nada más caminen, corran Y miren, me lleva calando Tranquilo, tranquilo, vamos a ver No corras A lo mejor me va a ver A lo mejor ya los compraron Vean al David dormido ¿Qué, mi amor? Son hamsters Cuando está dormido, está como... No toques el vidrio, mi amor, que luego alguien lo tiene que limpiar Es como... Estoy hungry No dice, llévame a tu casa Ay, 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 ponle el soljón Son como ratas, ¿verdad? Ok, chicos, vay, ponle el polvo Oye, ¿y si sabes que son bien querendones? Vamos a poner el polvo kit ¿Los hamsters? ¿En serio? No, güey. Me encanta cómo duerme este. Me encanta, me encanta. Mira, mira, David, cómo brindó. Parece un pequeño hipocótamo. Oh, my gosh. Estas sí son ratas, ratas. Oh, my gosh. Están bien locos cómo se ven. Acá hay un color negro. No sé si está bonito o está tan raro. Parece un hipocótamo pequeño. Este anda feliz. Ahorita pegó brinquitos. Un curioso, ¿verdad? Sí. Dani, mira este. Dice, ay, ¿qué pasó? Vamos a ver ya los pachas. ¡Look at that one! Estas me encantan. ¡Look at that one! Se llaman chinchillas. ¡Dana, cómo no get that one is eating! ¡Mamá, they look so peaceful! ¡Thank you! Nana, these are so soft. They look like bunnies. Ah, estos son los que yo hace tiempo les comentaba que se vayan con toda tierra. O sea, no les mojes el cuerpo. Samuel, te acabo de ver aquí por la cama de arriba de eso. Oye, este niño. Ok, pues Dani trae su propio dinerito y dice que quiere el azul clarito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! I can't report from all of them. ¡Qué hermosos están! ¡Me encantan! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, había blanco. Él me dijo a la muchacha y ya se los llevaron. So, ¿estás segura? ¿Qué es lo que quieres? I'm very sure I can feel a connection between us. Siento una conexión entre nosotros. ¡Mamá, look at these are the people in the movies when they find the perfect pet! ¡Sami, vete! I can feel a connection with that one. I must have it. Pointed at me. ¡Mamá, sus labios! ¡Vean su mamá! ¡Looks like that is about to kiss someone! ¡And look, they can see the temperature! Samuel, ¿está como a punto de besar a alguien? ¿Tú crees que estamos al lado? Ah, ¿cómo estás? Sí, dice, salt water. Salt water. ¡Wow! ¡Mamá, look at the door! ¡Yep, look it! ¿Te gusta alguna? ¡No, no! ¡Están bonitos, pero... ¡No para llevártelo, ¿verdad? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está sincrito! Samuel dice que Puffy está encuadrado. ¡Está desnudo, dice! Puffy, ven aquí. ¡Ey, que chupo, chupo, chupo! ¡Venga, se para acá! ¡Mamá, me voy a caer! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Puffy? ¡Mamá, me voy a caer! ¡Ven, seña y cerraba, Dani! ¿La puerta está abierta? ¡No, Abby, está cerrado! ¡No, está cerrado! ¡No, Abby, está cerrado! ¡I'm navigating my trap! ¡Hadie, I'm taking a video! ¡Hadie, I'm taking a video! ¡Hadie, I'm taking a video! ¿Está ok? ¡Ya! ¡Ok! ¡Do you want a bird? ¡I have a bird! ¡Hadie, a bird! ¡Hadie, a bird! ¡Hey, baby, Nathan! ¡Hey, baby, Nathan! ¡Boo! ¡No, baby! ¡Sí, Dani! ¡Hola, Jo! ¡Hola, Jo! ¿Cómo estás? ¡Gracias, ¿está bien? ¡Gracias, a bird! ¡Bird! 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 ¡Oh, no se enfoca la cámara! ¿Y cuál es tu mamá? ¿Y cuál es tu mamá? ¡Bird! 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 ¿Qué dijo? ¡Dijo! ¡I wanna live with you guys! ¡Samuel! Y luego me di un abrazo y mi error fue darle un beso! ¿Y qué dijo? ¡Ok, no me va, no me va! estamos preparando la aula para que esté aquí dentro para que esté aquí dentro lo que se acostumbra nosotros se pasa después de eso quiero que viva fuera de aquí i don't think that's enough i don't think that's enough it's not like pandan no 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 that's not enough mama is that enough look it Sí, mi amor, no le tienes que poner mucho, él es chiquito. El güey es chiquito. ¿Vas a poner Skye? ¿El nombre? ¿Es que es un nombre para un niño? No, niña, yo lo pongo. Sí, eso es perfecto. Incluso, esa es muchísima comida para un pajarito tan pequeño. No, you said that I would stop eating when it's full night. ¿Dania, dame la comida? I'm going to stop eating whenever I want. Déjalo así cabe por la de enfrente. O le vamos a tener que poner otra charola. ¡Tara, es un montón de charola! No, 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 no. Sí, mi amor. ¿Mama, the bird can stop eating if it wants to? Sí. Sí, mamá, no, 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 no. ¿El agua? No, no, no hay nada. ¿Puedo poner too much? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. We're going to put the bird in, you want to come look? ¿Can I see the bird? Yes, but stay back. I don't know what the bird is going to be. Please don't fly, please don't fly out. Can I see? Yeah. Sí, voy a meter la mano. Oh, you're going to grab on your hand and hope that... Sí, voy a meter la mano y agarrarla. ¿Can I touch it? ¿Can I touch it, Mama? Mama, if it bites you, then it doesn't bite her. ¿Did you get it? No. This will make your hand all over. She's in the progress, though. Ok, ya la agarras. ¿Can I see? ¿Can I touch it? ¿Can I touch it? ¿Can I touch it a little bit? Mom, can I touch it a little bit? ¡A comer! Mom, let's get it. Mom, let's get it. Mom, ¿can I touch it? No, mi amor. Nada más dile hola. ¡Hola! ¡Hola, Sky! ¡Hola, little boy! It's a girl. Wait, ¿is it a blue? Tiene una... Un numerito en la patita. Oh, yeah. Está bien asustada, pobrecita. Ok, vamos a dejarla... Staring at her. Vamos a dejarla tranquilita. I'm just going to keep on staring at her. No, it's going to scare her. All she sees is a huge eye. I'm staring at her. Uh-huh. Se ve agitada. Hey, bird. Guys. ¿Los pelos, mi amor? Guys, the bird doesn't even have ears. Yes, it does. Are you happy, Sammy? Look it. I'm naming it Sky. Sky? I want to name it River. Well, it's my bird I bought. How about River Sky? River Sky? No. Bueno, ok. I want to name it River Sky. Sammy, no le jales. Hello. Ay, qué hermoso está. O hermosa, no sé qué será. Tweet, tweet, tweet. Alicia, ¿mama, can you teach me how to speak bird? Sí, dile, tweet, tweet. ¿Mama, did I choose a good color or should I have... Es hermosa, mi amor. I'm going for the other one. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Which one more do you have? O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia.